Hola, ¿qué tal? Esto es NotiMed, notas diarias para el médico de hoy. Descubrimiento de nucleolo en células procariontes por investigadores mexicanos. Como es bien conocido, la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, misma que históricamente se ha clasificado en dos grandes grupos. Aquellas carentes de núcleo, o mejor conocidas como células procariontes, cuyo material genético se encuentra disperso en el citosol y las que cuentan con un núcleo en compartimentos subcelulares o también llamadas células eucariontes. Sin embargo, un grupo de científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México realizó una investigación con técnicas clásicas de microscopía, análisis de genómica y proteómica, donde se demostró que el nucleolo, una estructura que normalmente forma parte de las células eucariontes, se halla también en las arqueas, las cuales conforman un grupo de microorganismos procariontes unicelulares. Este descubrimiento fue posible gracias a la colaboración entre México y la CAUST en Arabia Saudita, que anteriormente ya habían colaborado en la investigación de las bacterias gigantes del Mar Rojo. Esto constituye un gran logro no solo para la biología celular evolutiva, sino también para la colaboración científica internacional. Esto fue Notimed. En Conectimed publicamos noticias diariamente, mismas que podrá encontrar en la sección de Notimed. Para visualizar otras noticias, visite la plataforma. Nos vemos la próxima emisión.